Queríamos informarle del programa de intercambio que tenemos nosotros con los chicos. Este año se volvió a reabrir después del problema que tuvimos con la pandemia, por lo cual se había terminado todo, nadie podía salir, nadie podía entrar a los chicos. Así que este programa que ya viene de años, hemos podido mandar tres chicos al exterior y recibimos tres chicos. De esta manera se vuelve a reabrir. Nosotros queremos darle una charla, mejor dicho, en las escuelas para que los chicos que están interesados en poder viajar sepan cuáles son las reglas que tienen que cumplir. Acá tengo a mi derecha a la señora Cecilia López Castaño, que es la encargada del programa de intercambio. En este momento tenemos, este año tenemos intercambio con Alemania, con Estados Unidos, con Países Bajos, con Bélgica, con Italia. Los países se van renovando. También tenemos una novedad que este año nos pidieron, si hay algún chico que la oferta de países que nosotros ofrecemos, esto es nuevo este año, no están interesados, ellos pueden proponer algún país donde les interesa. La realidad es que no se garantiza que van a ir a ese país, pero bueno, la oferta está. Nosotros lo que queríamos comunicar es que tenemos una reunión informativa mañana, 30 de septiembre, a las 20 horas, acá en la Casa de la Amistad, en el Cine Brown, para que asistan a aquellos chicos que están interesados de 14 a 17 años. Pueden asistir con sus papás porque hay compromisos que tienen que adquirir los padres para poder participar de este programa. En esta charla informativa, aquellos que les interese, cuando se pueden evacuar todas las dudas, nosotros vamos a contar cómo es el programa. Y ya en ese momento, aquellos chicos que estén interesados pueden anotarse en una lista para después ser llamados y se hace una evaluación para elegir a los chicos que van, porque bueno, el cupo es limitado. Bueno, tenemos intercambios que van desde julio a agosto, más agosto a junio del año siguiente, que son intercambios largos, les decimos nosotros, de 11 meses. Este año retomamos, que se hizo en el club, pero hace muchísimos años, los intercambios cortos. Esos intercambios son diferentes, ese intercambio va, el mismo chico que recibe, es el que va a la casa del chico que recibió, es un intercambio. Viene el chico, están como hermanos durante ese tiempo que está el que recibimos, y él va después en otro periodo que generalmente tratamos que coincidan con las vacaciones. Son periodos que pueden ir de tres semanas a seis meses, tres meses. Tres meses es lo común. Está abierto a toda la comunidad, está abierto a toda la comunidad, todos los chicos pueden presentarse y aplicar. No, no tienen que estar en el último año. Pedimos que sea un mínimo de 14 años, y sí, pedimos el máximo de 17, porque los chicos no pueden salir la mayoría de acá con 18 años. En los intercambios largos es obligación de cursar la escuela, en los intercambios cortos no, si bien se sugiere que la cursen. Y hay otros intercambios que son con Brasil, que eso es el mismo periodo escolar, esos van de marzo a diciembre, a noviembre, o sea, el periodo escolar es el mismo. Ahora las inscripciones nosotros las tenemos que presentar antes del 15 de noviembre, y el viaje es en junio. O sea, nosotros ahora el 30 tenemos la reunión informativa, durante octubre hacemos las entrevistas para que los chicos apliquen, y en noviembre ya se hace la pre-inscripción. ¿De cuánto es el cupo? Nosotros vamos, se presenta la cantidad de chicos que nosotros queremos presentar, que evaluamos y vemos que queremos presentar. Todo depende de lo que el distrito, o sea, Rotary se maneja por un distrito, que el nuestro es el 4921, que abarca de Dolores a Tierra del Fuego, de este a oeste, es muy grande, lo que ellos puedan gestionar. La idea es de que todos los chicos que presentemos puedan viajar. Este año enviamos tres, años anteriores teníamos cuatro. La idea es poder incrementar la cantidad de chicos que se vayan. Pero, bueno, eso se sabe cuando uno empieza a tramitar, uno tiene los pre-inscriptos y empieza a buscar, se empieza a gestionar los intercambios, los otros lugares que van a recibir y que nos van a mandar chicos. Los padres, el pasaje lo tienen que pagar los papás, y los gastos en el caso que los chicos necesiten visa también, los gastos de la visa, que eso es viajar generalmente a Buenos Aires para poder hacer la visa, y es un tiempo antes. El pasaje también lo tienen que comprar los papás. Hay un precio para la carpeta, para la inscripción, que también los padres tienen que pagar. Y los chicos reciben en Europa aproximadamente 80 euros por mes, cada chico que se lo da o la familia o el club, eso varía, cada distrito trabaja de manera diferente. Y ellos acá tienen que pagarle a los chicos, nosotros el estipendio que hay que darle por mes es de 50 dólares, que este mes fueron 14.000 pesos, como para que tengan una idea. Se evalúa la madurez, se evalúa socialmente cómo es el chico, se evalúa la parte intelectual, si bien no está orientado a los mejores alumnos, no es el promedio lo que pesa. Se evalúa las actividades de servicio que tiene ese chico. Rotary es un club donde valoramos mucho lo que es la amistad, y valoramos mucho lo que es el servicio. Nosotros decimos dar de sí antes de pensar en sí. Entonces eso sí pesa mucho, las actividades de servicio, y después todas las actividades que los chicos hacen extracurriculares. Queremos que sean chicos curiosos, ávidos de aprender. El chico que va a este intercambio, nosotros decimos que es nuestro embajador. O sea, tiene que ser un chico que sí tiene que tener buena conducta, eso es algo que se evalúa porque nos va representando. Hay reglas que va a tener que cumplir cuando está participando del intercambio. Entonces esas son las cosas que vemos. En este momento tenemos a Victoria, que viene de Francia, tenemos a Lora, que viene de Estados Unidos, y tenemos a Tom, que vino de Bélgica. Y tenemos en el exterior a Tom, en Países Bajos, a Fausto, en Bélgica, y a Mayra, en Alemania. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!